Música ¿Cómo hace la bolsa hoy? Oye, vaya Oye, pero a mi lo de la bolsa me ha gustado mucho Esto seguro que es Ñequi Aunque el truco no se lo habéis cogido de lo de la bolsa No, no Le has metido la mano Oye, Javi, ¿qué pasa? ¿Me voy a poner hoy en el programa o qué? No nos puedes interrumpir aquí en el medio del programa No sé, pero estoy aquí viendo que no me habéis presentado en el guión Que no tenemos en... Ah, espérate Efectivamente, efectivamente En el Naval Pop En la tercera entrega del Naval Pop Sí, estudiaron grupos como Igu Tiangulo Amor Bizarro Fen Fatal Germán Copini También Montevideo Y también actuaron hipo Lo que pasa es que llega un poquito tarde Y no me dio tiempo No me dio tiempo a grabarlo Lo siento mucho A ver si puedo ponerme en contacto con ellos Y voy a verlos a algún concierto o algo Estuvieron estupendos Y os he traído unas imágenes Lloro que bastante de sentillas Sí, sí Ana, que nos ha hecho una bronca Pásamela Un besito ¿Se va a poner Rafa? Venga, pásamelo Oye, que luego voy para casa, ¿eh? Sí Venga Cariño, un besito Venga, buenas noches Hasta luego Chao Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Era bello aquel momento! y el rodar era cariño y dispusen a atrapar los momentos más antiguos. Quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas. No demores tu tardanza que te desespera en fericienta. Si está de los maniquíes, no los toques, por favor. Si está de los maniquíes, no los toques, por favor. Si está de los maniquíes, seré más. Si está de los maniquíes, no los toques, por favor. Seguro que algún día, cansado y aburrido, encontrarás a alguien de buen parecer. Trabajo de banquero, retribuido, y tu madre conoció todo. No me da de querer, a los tiempos para la viga. No me da de querer, a los tiempos para la viga. No me da de querer, a los tiempos para la viga. Así aquella, esta mocha en el camino y con siempre un sal, y yo soy un sal, yo soy un sal, y soy de la mar, y yo, Just be the love of God Just be the love of God Just be the love of God